Seguimos compartiendo con todos ustedes en este jueves nuestro contenido de Tonight por la noche. No, ni eso es mentira, nosotros bailamos muy bien. Oye, mira, nos bajaron la mora, bailamos bien y le vamos a ver qué fue. Córreca se capó, ¿qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Fue para acá que cogió! ¡No, ese es para allá! ¡No, ese es para allá! ¡No, no, no, no! Cuidado, saludo, preso número nueve. ¡Preso! Sí, preso número nueve. ¡Yo no confío en nadie! ¡Tápame, tápame! ¡No, cómo que lo toques, no! Nosotros no podemos estar apoyándote. Así son ustedes, así son ustedes. Por lo que yo estoy viendo, usted se escapó y quiere que nosotros lo encontramos. Sí, 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 yo me escapé, pero... Y lo encontremos nosotros ahora. No, 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 no. Y le hagamos el favor, échese para allá. Pero señora, déjeme hablar que yo estoy preso. A la fugallina. Mira, yo me escapé para decir algo, porque yo estoy muy bien en la cárcel. Yo estoy bien en la cárcel, yo no quiero salir de ahí. Ok, vamos entonces a darle unos segunditos, unos minuticos para que usted explique qué usted hace aquí. No me está mirando nadie, seguro. No, no, nadie, nadie. Tranquilo, tranquilo, nadie. Atención, porque yo traje mi demanda aquí. Yo traje mi demanda. ¿Demanda? Sí, sí, sí. Yo traje mi demanda aquí. Aquí están todos. Pero cálmese, cálmese, que no quiero que le dé unas cosas aquí en vivo. Espérese. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, no, que estoy comiendo allá. Aquí no entra todo el mundo, tranquilo. Atención, atención, banda. Como dice Iván Ruiz. Por favor, quiero hacer un llamado, un llamado, por favor, con la orquesta, vea. Al señor presidente. Al Comité de Derechos Humanos. A la OTAN. A la Sociedad de Derechos Autores. A Pro Consumidor. A Telemicro y todas sus ondas. A la Corte Internacional de la Haya, a la de Yi, Yo, Yu. A la Mente Maestra. Y a Cruz y Minian. Señores, ¿qué fue? Señores. Debe ser rápida, porque lo están buscando. Mire, yo no quiero salir de la cárcel. Ustedes dirán que estoy loco. Yo no quiero salir de la cárcel. Pero, ¿cómo es posible? Usted tiene que estar loco. O sea, ¿usted quiere seguir preso? No, no, no. Es que ya yo estoy muy bien allá. Allá yo estoy muy bien. ¿Y para qué se lo va a caer? ¿Por qué usted está aquí, entonces? Porque estoy viendo vainas que yo no he visto allá en la cárcel. Entonces, aquí yo traje mis demandas. O sea, ¿usted prefiere estar en la cárcel por lo que está pasando fuera de la cárcel? Sí, pero yo quiero estar en la cárcel por lo que lo voy a decir ahora mismo, con Lorqueta. Yo quiero que usted me haga la frase. ¿A qué voy para la calle? ¿Qué diablo es? Cuidado, claro, ahorita es un peligro. El coro, ¿qué diga? ¿A qué voy para la calle? ¿A qué voy para la calle? Yo no quiero salir de la cárcel. Yo estoy muy bien allá. Yo caí preso por algo malo, pero yo no vuelvo a caer otra vez. Por algo malo no, pero yo quiero estar allá. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Ayer pasé por el mundo aquí, por mi calle. La gente haciendo fila y que pasé agua. ¿Para buscar agua? Sí. Y yo en la cárcel tengo mi agua. Yo me baño cuando yo quiera. Allá yo tengo agua 24 horas del día. Entonces yo digo, ¿a qué voy para la calle? Ayer pasé por la Lincoln. Ayer pasé por la Lincoln y había un tipo haciendo cero y ruido. Uy, me molesta. Allá en la cárcel no hay ese ruido. Todo el mundo anda a pie y se saluda. Hola, ¿qué tal? Pero no hace ruido para nada. Entonces yo digo, ¿a qué voy para la calle? También vi una gente maldiciéndole el semáforo. Maldiciendo, diciendo de todo. Allá en la cárcel no queremos semáforo ni inteligente ni bruto. Allá no hay esa vaina. Allá todo el mundo caminamos. Y nos saludamos. Entonces yo digo, ¿a qué voy para la calle? Vi un tipo también. Oye. ¿Qué dice allá? Sí, sí. Vi un tipo caminando, mira, con el celular. Y se fue por un alcantarillado. Porque todo el mundo está loco. Allá solamente usamos el celular una sola hora, nada más nos da. Y todos en paz. Nadie tiene ese sosiego. Entonces yo digo, ¡ah, qué voy para la calle! Ay, ay, ay. ¿No quiere que vaya para la calle? ¿Pero usted vive en el paraíso o dónde? Vi un vecino ayer. Vi un vecino dejándose de la luz, robándose los cables. Allá tenemos luz 24 horas del día. En la cárcel no se va la luz. No se va. ¿Tú estabas allá conmigo? No se va la luz. Entonces, ¿a qué carajo? Entonces yo digo, ¡ah, qué voy para la calle! Prendí el televisor. Allá. Prendí el televisor y vi un cabalce disparatoso. Hablando disparate, porque aquí ahora todo el mundo es periodista. Sabe de todo. Entonces, allá no hay eso. Allá yo pongo el televisor y veo cosas que me nutren. Entonces yo digo, ¡ah, qué voy para la calle! Ay, usted me está convenciendo ya. No, pero usted está mandando. Vi una fila larguísima y yo pensaba que estaban dando algo. ¿Tú sabes qué era? ¿Qué? La fila del metro. Allá todo el mundo camina sin tapón. Allá nos saludamos. Buenos días, presión número 9. Buenos días, fulano de tal. Entonces yo digo, ¡ah, qué voy para la calle! Yo quiero que me dejen preso. Yo quiero que me dejen preso. Háganlo por mí. Hágan un maratón por mí. Además, antes de irme. ¿Y las tres comidas las tienen garantizadas? Sí, tenemos. Comida, desayuno y cena. Comida, luz, orden. De todo. Allá no hay problema. ¿Y cuánto te paga allá? ¡Nada! Por eso que no quiero salir. Ahora yo quiero. Allá no hay locos. Y yo no me quiero encontrar con el pachán en la calle. Allá no hay locos. Allá no hay locos. ¡O me dejen salir! ¡Papá, venga! El que va para la cárcel. El que no quiere estar en la calle. ¡Guau, válvara! Este es el programa de las dos muchachas, esa. ¿Qué se llama? La de Santiago, la campesina. Nadir, ya estamos en el aire. Señores de Foquito Radio Show, mi nombre es Foquito. Estamos en este nuevo espacio que se llama El Show de Foquito. Es lo mismo que el show de Carlos Durán, pero si él puede tener uno, yo puedo también. Porque yo soy el mejor, ¿eh? Para, güey. Ya, güey. El día de hoy vamos a entrevistar al elenco de los que conforman este espacio. ¿Cómo es que se llama? Tonight. Tonight por la noche. Sígueme por aquí a ver qué le hace falta al programa. Porque yo lo veo un poquito flojo y yo quiero ver si puedo intervenir como productor que soy. ¿Cómo están por aquí? ¿Todo bien? Las chicas están ahí en vivo todavía. Vamos aquí. ¿Cómo te sientes, mano? Tranquilo, todo bien. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu nombre, mano? Junior, man. Qué bueno. Mira, mano, aquí estamos. Estamos haciendo una encuesta. ¿Qué te parece el programa? ¿Qué le hace falta para que prenda? ¿Por qué tú no prendas, mano? Una banda típica, man, que no encienda. ¿Una banda típica? Sí. ¿Y por qué? Este tipo, ¿qué pasa con este pan, mano? Sí, sí, está lento esto, mano. Yo está medio lento. Sí, está lento. ¿Y por qué? Nada más toca, ¿qué toca? Su trabajo, oye. Y de aquí. Nada más toca cosas románticas. No hay que ponerle en eso. El listado de los camórgrafos que están en espera, por favor. Vamos educando el suplente. Es duro, ¿eh? Y la llamada millonaria. No, no. Pero él no está en nómina. Seguimos aquí. Ah, no, pero hay una lista. Vamos aquí, vamos aquí. Vamos en espera, vamos a ver cómo es. Esto está muy chulo, mano. Pero míralo con una gorra de telemicro, pero tú eres fuerte, ¿eh? Y esta gente no lo aprovechan. Ey, aquí el gordito que tiene cara de huevo. ¿Cuál es tu nombre, pana? Aquí estamos en el show de Foquito. ¿Cuál? Darillo. ¿Por qué tiene que decirlo tan sexy? ¿Qué le hace falta al programa para que esto prenda, mano? Mira, lo que le hace falta al programa es que dejen de traer queso y galletitas y que traigan un buffet gourmet. No sé qué dice esa hambre, Darillo. Pero qué pelador tú eres, Darillo. Hace falta un buffet gourmet. ¿Quién era el primero que te come todo lo que es? Que no le dejaste queso a la banda, ha dicho si ha dejado. No toca. En la próxima vuelta. Güey, oigo como unas voces campesinas que se están metiendo. Oye. ¿Y qué tú pondrías en ese buffet, hermano? Camarrones, pulpo a la plancha, y también pechuga a la Gordon Blue. Te sale más fácil renunciar, hermano, de verdad que sí. Ey, aquí. El niño, aquí. Ah, tú un hombre. Aquí estamos en la cámara del show de Foquito. Tú eres mi admirador, ¿verdad? Sí. ¿Tu papá está aquí? Si te pierdes, quédate conmigo, yo te llevo. ¿Qué le hace falta al programa para que prendas? Pero tú estás muy apagado, hermano. Los comediantes viejos. ¿Comediantes viejos? ¿Y los nuevos, los de aquí, la nueva generación? ¿Y nosotros dando la oportunidad a gente nueva? ¿No están de nada? No. ¿Y te regalas más con los viejos? Un elenco excelente. Extraordinario. Tenemos que escuchar la voz del pueblo. Gente nominada premio. Pero para, güey, cállate. La listosa, capaz. Ya, mi hermano, cállate. Vete a actuar, ya. Es rico. Sígueme por aquí. Güey, ¿tienes hambre, hermano? Mira, pero qué fresco con otro camarógrafo. Necesita ayuda, estamos aquí, hermano. Tengo un picocho. Quita el suspiro, hermano. Güey, aquí los músicos. ¿Cómo están, hermano? ¿Cuál es tu nombre? Alfio. Alfio. ¿Qué le hace falta al programa para que prendas esto? Mira, yo soporto como que lo pongan de media hora nada más. ¿De media hora? Ah, pero, ah, pero el club de dicha, ¿qué es? ¿Y por qué? ¿Estás perdiendo picoteo, güey? Los muchachos se me están quejando que no pueden tocar dos fiestas después de acá. Sí, las bodas siempre son como a las ocho y media, ¿no es? Sí, veladas y demás. ¿Y eso no es peligro tener eso encendido? Ah, eso es para ellos, perdón. Ya ves que era flama de esa edad que ponen los buffets. Güey, los músicos, hermano. ¿Cómo están? Aquí Foquito es el mejor, ¿eh? ¿Qué le hace falta a este espacio? Recordando que estamos en el show de Foquito. Lo mismo que el de Carlos Durán, pero mejor. ¿Quién permitió el acceso de la cámara del programa? Güey, man, ya, man. O sea, ¿cómo fue? Ey, ey, para, güey. Ya. ¿Qué le hace falta al programa para que esto prenda, man? El aire, porque está muy frío. Tienen un criadero de pingüinos detrás de la pantalla. Pues, abuso animal. Atiendan a este animal. Corromón. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Animal, cuéntanos. Espera, déjame ponerme en modo pingüino para poder entrevistarlo. ¿Los animales? Hay que apagar el aire. Si el dueño de esto te oye, te bota. Aquí tenemos ahora, vamos aquí, a estas dos barajas. Barajas. La argoja y el joker. Aquí tenemos la carta argoja y el joker. ¿Y entonces qué tú eres? Yo, yo soy el éxito. Uy. Es bueno estar aquí en este espacio que no he aprendido, pero quiero ayudarlas. Ay, gracias. Soy productor. Dame un momento. Guau, mira, somos 99.000 millones ahora mismo. ¡Bien! Sí. Interesante, en vivo. Ya saben, yo quiero ayudarlas. Una propuesta nueva quiero hacer para que esto se modifique. ¿No quieres poner a discutir? No, no, no. Eso en mis espacios. ¿Quieres trabajar allá? Y las... Y te... Enfócame aquí. ¡No! Tiene galla al día. Me gusta. Y a ti te necesito porque yo quiero poner un programa de actuación. Y sé que eres actriz ahora. Ah, ok. Y puedes buscar talentos. Se llamaría Actuación con Foquito. Tu nombre no sirve, el mío que jala. No, no, el suyo. Ajá, sí. Entonces, quiero hacer una propuesta fanfaria, hermano. Fanfaria. Escuchemos la propuesta, por favor. A este espacio, tonight, por la noche, le falta, hermano, una nueva compañera en el elenco. Y yo la tengo. ¿Le digo algo? No se unten que no va. ¿No va? No. Ya, pero estas mujeres no tienen el éxito, hermano. Pero, pero... No va. Gracias. No va. Gracias. Gracias. Gracias.